Estudio Asencios presenta a Larissa Riquelme. Somos una familia grande, enorme, aquí en Fox Sports y nos queremos. Bienvenida a la familia, Larissa. Aguas, que se está saliendo una de las primas. Aguas, aguas. Bueno, Larissa, ¿nos enseñarías todos tus tatuajes? Bueno, no todos los que sean permisibles ver en la televisión. Bueno, yo tengo uno que tengo en nacimiento, pero le damos a lo que son misibles. A ver, aquí tenemos uno. ¿Este cuándo te lo pusiste? A los 16. ¿A los 16? Qué rebelde. Hasta con día de mi papá. ¿Y qué significa? Pero ya no señala como si se perdiera, ¿no? No, 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 bueno. ¿Lo tengo acá? Ok, luego tenemos por acá. A ver, te sostengo para que no te caigas, mi amor. Dale. Ok, este, ¿a qué edad te lo pusiste? ¿Dónde? Ah, perdón. Ah, bueno, acá. ¿Acá? ¿Ese? Sí. Estoy quieto, estoy quieto. Es la huracarrana. Estoy quieto porque de hecho siempre he sabido que sí. Te han dado al agua allí. Así, así, así es. Pero, 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 me está dando la muerte chiquita. Si quieren, quieren que nos salgamos. No, no, la que no se mueva a hacer es tú, no te muevas a hacer. Ay, no, 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 no. Siento algo, siento algo, siento algo. Si te sigues moviendo el accidente voy a ser yo. Si sientes algo en la mano del negro, no puedes sorprender con algo. Ahora tiene otro, ¿eh? Ok, mientras vamos viendo. Ya, aquí no nos ve la cámara. Pero nos caben la tiene otro. ¡Ay, no! Me darías un beso aектор. Con esas pestañas. Beso. Así, el área. Beso. Beso. ¿Tiene el sigle? Le hago ya el claro창ulo del sigle. Sí, porque le Cortes la boca. Pachí. No. A ver, uno, va. Ah, caray. Ay, no, pero se me lavé los dientes como cuatro veces. No, no, deja eso. Ándale. Ándale, Pachí. ¡Ay! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Dania te había dado un beso!